Y seguimos recorriendo puntos triple A en el departamento del Atlántico, hoy desde la tierra en donde la inteligencia es peste, Sabana Larga. Ubicada en el centro del departamento del Atlántico y a 41 kilómetros de Barranquilla, se encuentra Sabana Larga, el municipio donde se realiza la feria ganadera más importante del departamento y en donde la inteligencia es peste. La inteligencia es nata, es natural. Dice que en Sabana Larga la inteligencia es peste porque en Sabana Larga hay bastantes personas inteligentes como Clemente Salazar Movilla, Evaristo Zurdí Juliao, Hernán Verdugo Verdugo. Y para que esa inteligencia se transmitiera de generación en generación, el pasar del agua tomada de una laguna al agua potable fue un momento crucial. Este era un humedal denominado Arroyo Sucio. Aquí venía y se abastecía a la gente de Sabana Larga, trajiendo el burrito, cogiendo el agua para la necesidad del hogar. Es fundamental el agua en el hogar ya que esa es la base para uno poder desde hacer el alimento hasta bañarse. Y es que desde el 2008 AAA suministra a las familias del municipio de Sabana Larga más de 163 litros de agua potable por segundo. Teníamos que trasnochar para poder tener agua. Nos levantábamos a las 2 de la mañana a buscar el agua. Hoy en día uno se levanta, abre el grifo e inmediatamente la regadera empieza a brotar agua. Después que llegó a AAA, ustedes lo pueden notar, almacenes de cadena, edificaciones de más de 5 pisos. Yo no lo ponía aquí porque no había agua suficiente. La tomamos del grifo e inmediatamente la consumimos. Entonces ahora el proceso de la inteligencia es más rápido para los sabanarraqueros que en el pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!